Mira, eso es una situación que no solamente se está dando acá, se está dando a nivel nacional, fruto de que, lamento decirlo, en materia de educación, la República Dominicana gozó de un retroceso. O sea, sabemos que el tema de la pandemia aquejó bastante lo que fue los temas básicos de nuestra nación, pero no se creó un plan para luego de la pandemia. Un retorno. Exacto. Entonces eso ha creado una situación que inclusive hay funcionarios del oficio de la educación que todavía están en el limbo. O sea, todavía no saben qué es lo que vamos a hacer, o sea, qué hacemos. Mira, lo último que se está haciendo es que se están utilizando las escuelas privadas, los colegios.